Arriba! 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 Alejo, nos matan! Vengan, vengan, chocan! Vengan, vengan, chocan! Arriba! 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 ¡Bien, gente! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Ya! ¡Atención primero! ¡Abraba! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Corta! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Pover, Verdel! ¡Levanta la mano y marca! ¡Vos hagan la marca! ¡Cuánto, Marita! ¡El Remord! No cierres Al fuego Al fuego Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Bien señor, bien león, bien, bien, bien... ¡Vamos! 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 Llega Tomarse ¡Atención! ¡Uno , dos , arriba! ¡Atrás, atrás! merde Brai sale por favor hay juego ¡Dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tiene ventaja de los dos! ¡Uno! ¡Atrás! ¡Se le cae en la pelota! ¡Vamos, les crom! ¡Vamos, les crom primero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te cagás, chico? Si, reaccionaba. Al principio no reaccionabas. No lo podías reaccionarte como... ¡Bajá, Robert! ¡Tres! ¡Un, que viena! ¡Toma, Arce! ¡Ya! ¡Escuchamos que hacia abajo! ¡Arriba! ¿Por qué parada? ¡Arreco! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Errojo! ¡Gebra! ¡Vamos! ¡Gebra! Gracias por ver el video 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 ¡Arriba! 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 ¡Venga, power! ¡Dale, rápido! ¡Power, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es nuestra, dale! ¡Lo mismo, tú te hagan lo mismo! ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Primero de verde, mi marca, por favor! ¡Vale! 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 ¡Hay juego! ¿Cuánto es? ¡Vale! ¡Vale! ¡Seis! ¡Vale! 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 ¡Cao, tío! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Segurra, ven, ven! ¡Ahí está bien, tonto! ¡Vamos, nos, nos, nos... ¡Tran Show! ¡Ven, ven, ven! ¡Segurra! ¡B天! ¡Partieron, no! ¡Estamos bien, todo! ¡Estoy, estoy! ¡Apro, meto acá, gente! ¡No, Dios! ¡No! ¡Un poco! ¡Tan pescado en el perfecto! ¡Estamos bien, pescado en el perfecto! ¡Estamos bien, pescado en el resto! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Aduelo, pasá ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rojo! 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 ¡Arriba! ¡Apollo! ¡Guárrala! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Torcho! ¡Mirá! ¡Corcho! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! Y López Caro. El Toto dentro del Agustín Ortiz. El Casca, el Mago de Artibur y el Talio. ¿El Cortacera estaba antes? No, porque no era el Pelón. ¿Quién era el otro? El Juanfro y el Pelón. ¿El Cortacera estaba antes? ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Gol! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No, suelta a Verde! ¡No, suelta Verde! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es un malzor final! ¡Vale! ¡Aquí era el tío! ¡Por! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Perfecto. ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Ni idea! ¡Está ahí cerca de mi mochila! ¡La verde! ¡Tirson! ¡Es que la obra! ¿Eso buen asimilentrado, no? ¿Si entra o no? Gracias por ver el video 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 Derecha La misma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Arriba Gracias por ver el video Arriba Gracias por ver el video Palo Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Arriba 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bien! 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 la hora, eh. Uno, dos, tres. No puedo, hay que dar. Hay que subir, hay juego. ¡Va! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ahí nos ponen el favor de verde. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡ y dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Y dos! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡¡Ya mood, ui! ¡Ya di� 거기! ¡Gracias! ¡Rápida, rápida, rápida! ¡Rápida, rápida tiene que ser! ¡Dos! ¡Tres! ¡Núclidas! ¡Están cómodos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Dale, dale! ¡Vamos a hacerse vuelta, muchachos! ¡Vamos a alquilar y saque el hombro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Núclidas! ¡Dos marches! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Bien, Cascay! 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 ¿Quieren que te vas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!